... Esto nace de una formación que yo hice de inteligencia emocional y los saludos y la despedida de esa formación eran con abrazos y a mí me sentaba muy bien, porque es muy agradable el abrazar Después de eso yo estuve buscando información sobre por qué a mí me gustaba tanto abrazar y encontré diversos estudios de diferentes universidades donde todos coincidían en 7-8 puntos que tienen los beneficios de los abrazos ¿Vale? Reduce, por ejemplo, el estrés, cambia el estado de ánimo, sube la autoestima ¿Qué más? ¿Qué beneficios más tiene? Regula los estados internos, reduce el riesgo de padecer enfermedades como la demencia Sube el sistema inmunológico Yo decía, si es que es normal que yo me sienta bien haciendo esto Y pensé, esto lo quiero yo transmitir, esto lo quiero yo que salga, que la gente lo comparte Y pensé, si todo el mundo hace deporte, por ejemplo, va a jugar al pádel los martes o va a jugar al fútbol, no sé qué ¿Por qué no crear un espacio donde la gente venga a abrazarse? Algo tan sencillo como eso De hecho, nosotros es que el ser humano necesita el contacto, el contacto personal con otras personas Entonces, gracias a esos beneficios que tienen los abrazos, pues las personas que reciben esos abrazos tienen mejor salud emocional, mejor salud física y simplemente pues están más contentos, son más felices Y se me ocurrió montar el club y bueno, llevamos pues en noviembre hizo un año Noviembre, diciembre, enero, pues llevamos 15 meses funcionando Y lo que te redundaremos, el grupo va creciendo poco a poco Y hay gente que, pues que viene todos los lunes, son fijos, fijos Y hay otras personas, pues por diferentes razones Por ejemplo, como hoy, pues uno está trabajando, el otro no ha podido venir, el otro no sé qué Pero que realmente el grupo es un grupo abierto y dinámico Porque a veces nos juntamos 6 personas, otras veces nos juntamos 15 ¿Vale? ¿Y cuando reunís que actividades hacéis? Normalmente hacemos una cosa, vemos lo que, cuando hay personas nuevas Lo que hacemos es ver los beneficios que tienen los abrazos ¿Vale? Y después, los tipos de abrazos que hay Porque aunque parezca que no, hay como 10 o 12 tipos de abrazos diferentes Que sepamos que hayamos recaudado Y hacemos, normalmente hacemos una ronda de abrazos libres Y, o bien, hacemos dinámicas para las cuales el objetivo final es abrazarse Y otras veces lo que hacemos es exponer un tema Sobre todo de gestión emocional De, no sé, cuáles son tus miedos O qué es lo que más te gusta, la comida más buena que te has comido O cómo aprendes o cómo has desarrollado tu enfado O cómo lo has enfocado Todo este tipo de cosas Con la intención de que el objetivo final de esa dinámica es el abrazo El abrazo de refuerzo para gestionar esas emociones del pasado Que están ahí un poco de aquella manera Y unos temas son escarbar en el pasado Para, de alguna forma, gestionar esa emoción Y otra es para potenciar esa emoción De cuál fue el día que más te reíste Cuál es la comida que más te ha gustado Dónde estabas Con quién estabas Para recordar Y que se venga la persona un poco arriba Y terminamos, normalmente, con otra ronda de abrazos libres ¿Pero os reunís todos los lunes y la duración de... es como un taller o...? Es como un taller de una hora Es igual, ya te digo, es como si fuese a jugar al pádel una hora Pues los que nos juntamos aquí Y más gente que no ha podido venir hoy Pues los juntamos pues para abrazar ¿Y las personas cómo han empezado a ir al taller? ¿Dónde estáis situados? Estamos en el túnel En el centro comercial de Néstor En la planta central Dentro de la instalación del Instituto de Sueño Y bueno, pues yo colaboraba con Instituto de Sueño Ya que soy personal y profesional Soy experto en inteligencia emocional Y lo que hice fue proponerlo en redes sociales En Youtube A través de Whatsapp En los diferentes grupos Creé un grupo de Facebook Que se llama Abrazandia El Club del Abrazo Y empecé a proponer días para... En diferentes días de la semana Y empezó a venir la gente Un lunes Pues el lunes Y ya pues a través de... Tanto a través de redes sociales Como a través de las personas que han ido viniendo Pues... Se ha ido corriendo la voz Y aquí estamos ¿Te parece una...? Mira... Si lo podemos hacer que se vea el cartel Mejor... ¡Hola, guapísima! Al final podía venir... Voy a llamar a este puente ¡Este! 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, me encanta De protección Luego está el abrazo de... ¿Cuál más? El de grupo Luego está el sangue El sangue El sangue El sangue El de arriba abajo Tú te eres más alto detrás Y yo me hiciste más chica Así Pero bueno, ahí atrás Ahí está No hay más alto detrás ¿Te vas a tomar ya? De sangue Así Entonces seguimos el sangue Hacemos el sangue El abrazo de cepo de despedida Que suelen darse Por las estaciones de autobuses El aeropuerto ¿Cómo es cepo de despedida? Cepo de despedida Es el que se utiliza Ya te digo En la estación de autobuses Y lo que se pretende Con ese abrazo Es transmitir Todo lo que esa persona Se lleve A nosotros Al viaje Porque igual no se puede ¿Viene verlo? Al poquillo Y luego ¿Cómo es ese? Ese pues Muy efusivo Estamos queriendo Tener a la persona Para siempre Gracias Luego está El abrazo de mejillas Sí Bueno Como es Cine que te voy a ir ¿Cuál más? El protector ¿Protector o de koala? Vale Este Este que hace así Y mete a la Y luego está El abrazo Pues el del corazón Que es el que nosotros Pues Reforzamos Reforzamos ¿No? Porque es un abrazo Que realmente se da con el corazón Que es largo Que transmite muchísimo Muchísima energía Y es el que nosotros queremos O sea El que normalmente Nosotros practicamos Hoy ¿Y cómo es? Pues como el que no hemos dado Hoy a mí Es el abrazo Con mayúsculas Un abrazo largo Intenso Decirte ¿Qué más? Te lo abrazo ¿Hay más? ¿Perdón? ¿Hay más clases? No me recuerdo Así de memoria Pues que no me lo he tenido preparado Vale, vale, vale No, no, no El abrazo del grupo El abrazo del grupo ¿Y ahora vamos? Vale No, no, no ¿No? No, no Gracias.